Esto es Live from E-Latino. Live from E-Latino.com para que nos acompañe con todos los comentarios del expertise del mundo del entretenimiento. ¿Cómo estás, mi Juan? Muy bien, muy feliz de poder compartir contigo esta mañana y de hablar de estos premios que son como el Oscar de Argentina. Ayer pudimos ver una alfombra roja muy variada y bueno, yo estoy listo ya para comentar. Sé que tenemos unos invitados súper especiales hoy. Totalmente. Bueno, vamos a tener varias cosas que la gente está esperando escuchar. Primero tenemos que hablar de la alfombra roja porque es E-Entertainment y porque se dieron cita las estrellas más grandes de la televisión argentina. Tenemos que hablar de las mejores vestidas y las que no lo hicieron tan bien. Pero también vamos a tener un enlace hasta Argentina para hablar con los expertos en el mundo del entretenimiento desde Buenos Aires, que además estuvieron el día de ayer en la ceremonia nuestros queridos Ángel de Brito y Matilda Blanco para que nos digan cómo se vivió todo. Porque acá estuvimos muy pendientes de los nominados, de los ganadores, pero no es lo mismo a quienes estuvieron ahí viviéndolo. Ahí estamos esperando ya conectarnos con Buenos Aires para comentar con ellos porque, como bien dices, Leti, estuvieron en primera fila comentándolo. Bueno, nosotros seguimos todo por internet, pero bueno, sabemos que es una fiesta súper importante. Las figuras más importantes del mundo de la televisión en Argentina, la entrada, la alfombra roja del Hilton, donde se llevó a cabo la premiación, se convirtió en una gran pasarela de moda argentina. Los diseñadores más importantes de Argentina se dieron cita y usaron a las grandes actrices, las grandes estrellas invitadas. Estuvieron personalidades tan importantes y nombres tan grandes como Susana Jiménez, Mirta Legrán, Pampita, Juanita Viale. Pero yo creo que también es súper importante invitar a las personas que nos están viendo a través de E-Entertainment Television y a través del Facebook de E-Entertainment Latino a que nos comenten y que nos digan su opinión. Exactamente, te íbamos a decir a todos los que están allá, ¿quiénes eran sus favoritos? ¿Sí ganaron sus favoritos en la noche? ¿Quién les pareció que eran las mejores y peores vestidas? Para también estarlo comentando aquí durante el programa, es muy importante. Y también que sepan que pueden compartir este enlace con el hashtag LiveFromElatino. Nosotros vamos a estar leyendo sus comentarios desde aquí en vivo para saber también ustedes cómo vivieron esta gran fiesta en Buenos Aires. Sí, 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 ya estamos como recibiendo nuestra señal desde Buenos Aires. Solamente queda que nos avisen para entrar con... Hola Matilde, hola Ángel. Matilda, ¿nos escuchan? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer tenerlos, ¿eh? Muchísimas gracias por hacer este contacto con nosotros. ¿Qué tal estuvo esa noche? Primero así una rápida opinión global de todo lo que fue. A ver, pasó de todo. Hubo gente que estuvo muy bien vestida y hubo catástrofes de la moda. Pero eso es divertido también, ¿no? Matilda, en eso estoy de acuerdo contigo. Porque ustedes vivieron ahí la ceremonia, pero la alfombra roja la vivimos nosotros. A través de la alfombra roja de ahí estuvimos viendo todos los looks. Algunas se veían espectaculares, pero otras pasa lo mismo que de pronto acá en las red carpets en México y en otros países. ¿Qué estaban pensando? ¿A dónde creían que iban? Exactamente. ¿Qué pasó que hicieron ese vestido o ese estampado o tanto volado o tanto paliette? ¿Qué pasó? Contame, Matilda, contame. Dame nombres, dame nombres, por favor. Bueno, a ver, ¿qué decirte? Nancy Pasos, me parece que tuvo como un vestido que tenía dos o tres talles menos. ¿Qué pasó? Mira, mi favorita fue Zaira Nara. No sé si la viste. Yo creo que se veía guapísima. Iba divina con su pelo. El vestido blanco que traía, que me encantó. Y hubo unas, sobre todo Vicky Zipolitakis y María Cazón, que llegaron juntas, que yo no entendía qué estaba pasando con sus vestidos. ¿Tú tienes alguna idea, Matilda? Explícame qué pasó. A ver, quiero explicarte. Lo peor de todo es que Vicky Zipolitakis dijo que ese vestido era valentino. Y fue como, a ver, fue como el incendio de la moda. Porque en realidad te acercabas y tenía tanto nylon que si pasaba alguien fumando, se incendiaba el vestido. Combustible. Ese vestido no era valentino, por favor. Nos inició, nos engañó. Sí, además, yo creo que eso de las transparencias está padre, pero también de pronto hay que vestirnos un poco conforme a la edad. Y la acompañante, híjole, enseñando tanta cosa, de pronto hay que cuidar un poco. Y hacía frío, mucho frío anoche, ¿no? Me parece que no es para el evento la transparencia. Y muchísimo frío anoche en Buenos Aires. Además. Además. Mira, a mí me encantó Juana Viale. Juana Viale. Me pareció que increíble. Parecía, no recuerdo el nombre del diseñador, pero me parecía como un marquisa. Era de Javier Sayaj. Ok, me parecía como un marquisa, ¿no? Como todo oversized, muy delicado. Tenía un estilo muy, muy marchisa, pero en realidad, bueno, era de Javier Sayaj. Un diseñador argentino, correntino, radicado en Paraguay. Y realmente fantástico. Se la vi, era una princesa. A ella todo le queda bien. No sé qué pensás. Sí, sí, sí. Pero realmente fantástico. Muy linda. Lo que pasa es que en los últimos años, con el Martín Fierro, se habla mucho más de la moda que de los premios en sí. Nadie está discutiendo hoy por qué ganó uno, por qué ganó el otro, sino que estamos todos viendo quién está mejor vestido. Termina siendo un evento de moda, más que de premios en la televisión. Pero, Ángel, ¿no te parece? Eso yo creo que no se limita solamente a los premios Martín Fierro en Argentina. En realidad, nosotros que vivimos alrededor de la cultura pop, lo que pasa mucho en toda, en los Óscares, en los Golden Globes, la gente está más al pendiente de la antesala y de cómo va a llegar la gente vestida y qué diseñador. Y cómo el look y el peinado, que a veces ni sabemos quién ganó el Óscar al final del día. Tal cual. Tal cual. Pero bueno, eso es lo que está pasando en los últimos años acá. En el caso de Vicky Cipolitakis, que decían recién, no estaba invitada a la fiesta, se sumó como pudo y entró. ¡Cipoló! ¡Cipoló! Y encima estaba pésimamente vestida. ¿Qué pasó? Valentino con B, con la otra vez. Valentino con Belanda. Sí. La copia de Moria Kazan, que es como su musa que también estaba prácticamente en su vida. Ángel, pero si tú dices eso, si lanzaste ese comentario, es porque tú tienes algo que decirnos al respecto de los ganadores. ¿Acaso tú estás de acuerdo con cómo resultaron los premios en cada categoría o tienes algo que decirnos al respecto? Creo que en la mayoría de los casos fueron justos, fueron más injustos a las ternas que quizás los premiados. Y se repartió un poco. Cada uno se fue contento porque casi todos se llevaron algo. Las grandes figuras como Marcelo Tionelli, Susana, Mirta Legrán, todos se llevaron sus premios y fue bastante parejo. Hubo algunos premios para la ficción, otros para la actualidad. Quizás para mí El Oro era para otro programa que fue Educando a Nina, que fue un éxito tremendo y muy popular. De Griselda, ¿no? Griselda Siciliani. Griselda lo ganó como actriz, pero el programa tuvo mucho impacto y mucho éxito. Y el programa que ganó El Oro, El Marginal, fue un programa de muy bajo perfil, que acá prácticamente no se vio porque iba por la televisión pública, así lo han visto en los servicios de streaming. Y el nuevo Martín Fierro, ¿no? Que es el de brillantes. Que no tiene mucho brillante igual, tenía como un tres. Valentino también, Valentino también el Martín Fierro. Ángel, y desde acá nos llamó mucho la atención, no sé si es algo que comentaron ustedes. Fue una gran noche de homenajes, como tú bien decías, para Susana, también un gran homenaje para Ramón. Ramón. Y vimos a todas estas grandes figuras que tienen años en la televisión argentina, pero hace rato comentábamos, Juan Pablo y yo, que nos parecía que no estuvieron muy presentes las nuevas generaciones. No veíamos a las grandes figuras que estamos acostumbrados a ver en toda Latinoamérica. No vimos a Lali Esposito, a la China, a Peter Lanzani, a nadie de estas nuevas generaciones argentinas. Los millennials, ¿no? Los millennials, que podrían jalar como a... ¿Es quizá que los Martín Fierro se están convirtiendo en algo más clásico y tradicional y ya no están atacando a nuevos públicos? ¿O qué fue lo que pasó? Ese es un gran error que tiene Aptra, que son los periodistas que dan el premio. Es cierto que las grandes figuras estaban, fueron homenajeadas, se merecen esos premios. Mirita Legrán tiene casi 50 años haciendo su programa, que es un récord histórico para la televisión mundial. Pero es cierto, lo que comentaban ustedes también, que las figuras que son muy potentes, no solo en la Argentina, sino internacionalmente, no fueron ni siquiera invitadas cuando había gente que estaba o colada o invitadas sin estar nominados. Y podrían repartir un poco más y acercar a los públicos más jóvenes, a los títulos, para que esté Lali, para que esté Tini Estuesel, Oriana Sabatini, que tiene mucho público. Y además son referentes de la moda para esa generación también. Sí, también nos preocupaba porque Mirta, Susana, Marcelo, son personas que tienen gazaya, también tienen una carrera súper dilatada y obviamente todo el mérito para ganarse este premio y muchos más. Pero una vez que ellos ya no estén, tienen que ir preparando el terreno y abonando el terreno para que estos premios le hagan honor a las nuevas generaciones. Y me faltó ahí, ¿no? Me faltó ahí. Algo que se vio mucho en redes, Ángel y Matilda, fue la entrada, se hizo viral, que era como una foto, la pude ver, un pedazo de pan con un queso sobre una piedra. Fue como trending topic anoche, una locura. ¿Qué fue eso? Cuéntanos. Era un espanto, era una piedra que tenía arriba una tostada y un pedacito de queso, chiquitito, que pensábamos que en algún momento las piedras iban a empezar a volar, pero se las llevaron, las retiraron. Digamos, a los caparreros, tratando de llevarse esas piedras. Sí, y porque nadie comió, nadie quería comer sobre la piedra. Nadie comió, y pesaron un montón. Sí, se era muy grande. Fue dramático verlos. Fue un gran fallido. Aparte no era lindo. No, no era lindo, no era estético. No era estético. Bueno, quería decirte que, Hugo, que Marcelo Tinelli fue con su hija menor, Juanita Tinelli. Me parece que es como puede llegar a ser nuestra Kendall Jenner. Ok. Ojo, porque tiene 14 años, es millennial, la pasó muy bien, estaba muy bien vestida, y me parece que le dio como algo fresco a esa mesa. Y le gusta ser famosa, que no le pasa a muchas actrices jóvenes. Le gusta ser famosa, le gustaría estar en el programa de su padre bailando, le gusta salir en las revistas, no tiene rechazo con la prensa, como pasa con mucho, le gusta la moda. Sí, fue una sorpresa de la noche. Y también una de las series favoritas de la noche, con nueve nominaciones, La Leona, que fue precisamente el primer premio que se ganó a Andrea, y que lloraba, y su speech fue como muy emotivo. Pero se comentó también mucho que iba con su novio, que lo besó, y bueno, de lo que le gusta hablar a la gente, pero al final del día ella decía que estaba muy agradecida, porque por fin le dieron la oportunidad que ella tanto buscaba, desde que empezó años atrás en El Gran Hermano. Claro. Lo que pasa es que Andrea Rincón viene de otros orígenes, que no es la actuación, viene del teatro de revistas, un teatro mucho más popular, de mostrar su cuerpo, y le costó mucho hacer la transición, de ser un sex symbol, a convertirse en una actriz. Y este premio tenía que ver con eso, con reconocer el trabajo como actriz que por primera vez hace en una ficción diaria, una ficción que tenía mucho compromiso social desde el guión, por el argumento que tenía, y a ella la vimos distinta, a todos sus trabajos anteriores que eran más populares. Estaba buscando ese camino, ella me parece que fue muy bien. Estaba linda, estaba muy linda. Estaba muy linda, simple, muy sencilla, quizás algunos la vieron apocada, pero creo que estaba, se la vio distinguida, se la vio bien. Claro, porque acá es una bomba sexual que ha salido en Playboy y siempre se ha mostrado muy desnuda. No puedes decir lo mismo del novio. No. Que el novio no te pareció. Viene del rock, ¿verdad? Sí, viene del rock. Se llama Capanga. Es el líder de Capanga. El mono, le dice. Estaba como un mono. Estaba como un mono vestido, tremendo. A ver, ahora, como bien les decíamos, nosotros estuvimos leyendo claramente todos los que quedaron ganadores, la mayoría del público, todos parecían estar ok, pero ¿hubo alguna gran sorpresa para ustedes de alguien que, alguna serie o algún actor o actriz que la gente o el público verdaderamente estaba esperando que ganaran? Y de pronto ahí hubo una sorpresa, porque esto suele suceder en todos los premios, ¿no? Alguien que queremos que gane y de pronto se lo lleva alguien más y todos se sorprenden. Sí, yo creo que hubo unos cuantos, quizás no son muy populares. Y en las grandes figuras fueron premiadas, que es generalmente donde está puesto el ojo. Después en otros rubros menores sí hubo algunos premios extraños, como actriz de reparto, pero bueno, no eran tampoco nombres tan potentes. La gran sorpresa fue que gané Rincón, que fue el primer premio. Sí, absolutamente. Y después más o menos se fue repartiendo entre toda la tele, ¿no hubo...? Sí, ¿no te pareció que faltaron premios a Nina? Claro, que fue para mí la ficción del año, de producción local fue la ficción del año y fue la que menos se llevó, capitalizó más al Marginal, que es una serie quizás más cool, con un argumento más pesado y la otra era una comedia mucho más popular. Sí se lo llevó Gisela Siciliani, que estaba plenamente fictita. ¿Qué te pareció su look, Matilda? Me pareció encantador que solo ella, que estaba muy... Lo más. Un tremendo cuerpo, bien la figura, era de Santiago Artemis. Y me parece que estaba muy bien elegido el vestido para ella. Los que estaban los famosos muy cansados porque muchos venían de las funciones teatrales. Sí. En el caso de Griselda, que es una comedia musical que es muy exigente. Sugar, Araceli González, que es como su enemiga dentro de la farándula, también venía de su función de teatro. Y su ex, Adrián Suárez, también venían los tres de hacer funciones. Y esto que decías también es una ceremonia muy larga, ¿no? En realidad. Y generalmente nosotros, las ceremonias a las que estamos acostumbrados, hay intermedios musicales que la hacen mucho menos quizá cansada. Sí. Entonces sí me imagino que dentro de todo pudo haber sido cansado, sobre todo por ser domingo y por todos los que están en el teatro. Fue quizás tediosa porque, bueno, la transmisión empieza a 7 de la tarde con la alfombra roja. Son dos horas de alfombra roja y después casi cuatro horas de premios y sin pausas, ¿no? Casi sin pausas. El único número musical fue el Label Pintos homenajeando a todos los trabajadores de la televisión que murieron en el último año. Pero también no era un show que levantó la ceremonia, sino todo lo contrario por el homenaje. La verdad fue poco ágil, quizás. ¿Cómo estuvo el rating? ¿La gente lo vio? El rating fue muy bueno. Fue uno de los mejores años. El rating en Argentina ha cambiado, ha bajado mucho. Y este es el evento más visto hasta ahora del año que tiene que ver con la industria de la tele. Es el programa más visto hasta ahora de la tele. Sé que en Argentina miden el rating por minutos, ¿no? Casi que el minuto de oro. ¿Cuál fue el que capitalizó mayor encendido de televisión? ¿Cuál fue el momento más visto, Ángel, si tienes ese dato? Uno de los momentos más vistos fue el homenaje a Susana Jiménez, que cumple este año 30 años con su ciclo televisivo. Bueno, y le dieron un premio, repasaron un poco su carrera y ella subió a hacer un agradecimiento. Bueno, saludando siempre a Susana cuando sube a recibir un premio, hace comentarios sobre las mesas. Lo retó Marcelo Tinelli porque había llegado tarde, porque Tinelli había ido a buscar a su mujer al teatro. Habla con todos los invitados. Claro, conduce un poco. Conduce un poco. Y además Susana también se llevó un premio. Exacto, por mejor programa. Entonces no solo fue el homenaje, sino también el premio. Por su programa. Claro, por su programa. Por su programa de entretenimiento, que quizás no era tan esperado ese premio, pero lo terminó ganando. Ella estaba acompañada por Antonio Aguasaya, que es su cómico de cabecera. Que también ganó. Por Marley, que es muy amigo de ella. Te te gustará la mesa de Susana, la mesa de Tinelli, la mesa de Mirta. Generalmente ellos deciden quiénes son los nueve integrantes de esa mesa. Ángel, la gente está muy activa en redes sociales. Nos están comentando con el hashtag LiveFromMeLatino desde Argentina, desde Uruguay, desde Paraguay. Porque estuvieron viendo los premios precisamente ayer. Y por ejemplo, hay un comentario que me llamó la atención y quería preguntarles a ustedes dos cómo lo sienten. Luz Vera nos dice, siempre ganan los mismos y eso aburre. ¿Ustedes creen que es predecible saber quiénes van a ganar? Porque incluso había escuchado yo que había una especie de boicot, por ejemplo, con la Leona, que a la mera hora no resultó. Pero sí es cierto que la gente ya sabe esperar quiénes van a ser los ganadores de la noche. Sí, es verdad. El comentario es que son muy cantados los premios en general. Y pasan en algunos rubros en particular, como el de Susana, el de Mirta Legrán o el de Marcelo Tinelli, que son figuras tan importantes de la televisión argentina que cuesta que otras figuras le ganen el premio anual. ¿Cómo por esa competir a otras figuras con semejantes monstruos de la televisión argentina? Claro, hay conductores que están compitiendo con Tinelli, que tiene casi 30 años de programa y empezaron el año pasado a tener su propio ciclo. Entonces, lo que están pensando los organizadores es retirarlos a Susana, a Mirta y a Tinelli para el año que viene, para que las nuevas generaciones tengan otro tipo de chances y no ganan siempre los mismos. En la ficción es distinto porque como las ficciones van terminando, tienen una temporada, generalmente cambian los ganadores. Y no sería buena idea también estar alternando continuamente a los conductores, porque de pronto sé que es una tradición de los Martín Fierro repetir conducciones. Ayer Mariana Fabiani se veía guapísima en la alfombra, pero ¿ustedes cómo lo ven? ¿Le gusta al público argentino que continuamente repitan conductores? Bueno, ella es muy querida y realmente gusta y en un momento se somiguió como a votación. Sí, sí. Los dos son muy populares en este caso. A los dos conductores les va muy bien con sus ciclos acá en la Argentina. Llegan a todo tipo de público, al adulto, a los más chicos también. Lo que se probó en otros años es hacer esto de las parejas que entran y presentan un premio en especial, pero mucho tampoco impactó, así que los organizadores prefieron... En ningún momento fue Natalia Oreiro. Natalia Oreiro, sí. Sí, que fue un desastre. Que fue un desastre, la verdad que no. Algo como lo que hicieron a Hathaway y James Franco en los Oscars en aquel momento. Claro, quizás no tenemos algún actor acá que lo pueda hacer al estilo Oscar. No hay una Ellen, no hay nadie que pueda, no hay un Jimmy Fallon. Aparte es más natural, bueno, allá está trabajado de otra manera, está guionado. Se ensaya muchísimo tiempo. Y acá, bueno, en tanto guían, sí, hay un, digamos, algo que uno va siguiendo, pero realmente... Sí, en Hollywood es como mucho más cómico. Cuando hay una intervención de un host, le apuestan mucho más a lo cómico porque es algo muy breve y quieren tener activo el rating, pero ustedes ya tienen rating, a pesar de la larga duración de los premios. Estaría bueno ver a un Marcelo Tinelli siendo el maestro de ceremonias, ¿no? Por ejemplo, hubo varias temporadas que lo condujo Mirta Legrán y a pesar de ser una señora grande, tuvo mucho éxito esa entrega. Otro premio lo hizo Roberto Petinato, que es humorista, conductor, además, y lo hizo sí más chispeante, más al estilo americano, con más humor. Pero los últimos años prefirieron ir por conductores más tradicionales. Oye, si tuviesen que elegir cada uno de ustedes tres momentos importantes de la noche, no solamente de la ceremonia de premiación, sino de la alfombra roja, ¿qué me podrías decir tú, Matilda? Tres momentos, tres cosas que debemos recordar de esta gala del 2017. Tres momentos, bueno, un poco las palabras de Nancy Duplá, que fueron así como muy políticas, cuando habló, digamos, de este último año y medio que estaba viviendo el país, donde las cosas no estaban funcionando tan bien. Pero en realidad lo que yo creo que voy a recordar de ella quizás sea es que no se maquilló y no se peinó. Y lo que va a quedar en la alfombra para toda la vida es esto, que no se maquilló y no se peinó. Si los gobiernos pasan y los peinados quedan. Los looks en la alfombra quedan para siempre. Sí, y los papelones también. Hubo un año en donde una actriz se emborrachó, ella misma después lo contó, y quedó hace diez años Solita Silveira, la siguen persiguiendo con el mismo episodio. Nadie se acuerda qué dijo en su discurso. Es más, no quede más, la gente cree que bebe. Claro, creen que se va siempre borracha y ni siquiera estuvo en las fiestas. Aquí tenemos también comentarios de la gente. Pau Edroso nos dice, las mejores de la noche, Juana Viale, Pampita, Griselda, Siciliani y Gloria. Todas de blanco, todas de blanco. Todas de blanco, como tendencia el blanco. Y si llegamos a un consenso, chicos, de mejor entre los cuatro, elegimos a la mejor, mejor vestida y la peor, peor vestida. Matilda, por favor. La mejor, mejor vestida creo que fue Juana Viale. Sí, de acuerdo. Me gustó también, pero Juana Viale creo que verla entrar, ella toda su personalidad, me pareció... Jugando con la falda también, ¿no? Encantadora, jugando con el vestido. ¿La peor? Sí, lo peor, lo peor, yo creo que fue Dicci, porque no teníamos ganas de ver tanto cuerpo. Ya. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, si Politaquis, por mucho. Es poco duro, parecía un choco seco al sol, ¿no? Y Ángel, Ángel, tus dos nombres rápidos. Sí, para mí el peor, porque no me gustó, pero bueno, es muy subjetivo, es Marley, que estaba con un... Con una chaqueta dorada, ¿no? Está padre, un color entre mostaza y dorado, bastante feo. En general los hombres estuvieron todos bien, y a mí me gustó, para elegir otra que no sea Juana, que también me gustó, Pampita. Pampita, bella, bella. Fui elegante, de blanco también. Con la misma sinueta. Ángel, Matilda, se nos ha pasado el tiempo muy rápido, les agradecemos haber estado con nosotros desde Buenos Aires. Una gran noche para Argentina, que estuvimos celebrando también desde México. Gracias a toda la gente que sintonizó este programa especial. Seguramente estaremos hablando con ustedes muy pronto. Gracias a ti también, Juanvi, por acompañarnos hoy. Y nos vemos mañana, 4 p.m., Live from Me Latino. Besos hasta Buenos Aires. Esto fue Live from Me Latino.